Vámonos con los 10 magníficos de Moisés Muñoz, si le parece. América frente a Pumas en la jornada 11. Se lo querían vacunar a Moj, pero Moj estaba atento. Decía, ay, 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 ay. Ponte a creer que las vacas vuelan. La número 9, un cobro de tiro libre, larga, y ahí estaba el señor Moisés Muñoz, en el clásico ante Pumas, pero no pudo evitar la derrota aquí. Sí, un jugador, un jugador para Moj que se la desvía. Moj que comenzó este 2016 sin saber si iba a ser el titular, pero que se ganó la confianza, tanto de Nacho Ambriz como de el gigotón Leavolpe. Esta jugada es del 2015. Ahí estaba, un 2015 que fue lleno de altibajos para Moj Muñoz, pero él siempre bajo los tres palos de la América, es hombre de confianza. Y regresamos a la apertura 2016, jornada 6, Puebla de Antiamérica, aquí nuevamente Moisés Muñoz, protegiendo su puerta, se estira, siempre tiene muy buenos reflejos y sabe muy bien dónde parar. A parte de ser líder en la cancha, para estas águilas de la América le regaló un campeonato con este camisazo heroico. Frente a Cruz Azul, Moj Muñoz, en el 2015, jornada 4. Mira qué bien, frente a Tigres, la para como sea. La número 5, American Tepachuca, apertura 2014, Jornada 9, y mire, prácticamente liquidado, pero no, ahí estaba Matías Salostiza. De primera intención. Y muy atento, Moj, no quita la visión de la... Frente a su acérrimo rival, dicen que los clásicos son partidos de punto y aparte, y Moj lo demuestra en cada una de sus acciones, siempre un líder en la cancha, y más si se están enfrentando a las chivas rechazas de Guadalajara. La número 3, Más de Moj, ahí, abajo, Ante Necaxa, en la apertura 2016, en la jornada 10, rastrerito, pero muy bien ubicado. Clásico capitalino, si le apetece los pumas queriendo rugir, pero Moj, Moj estaba certero, estaba atento como gato. ¿Qué se le puede criticar a un hombre que siempre le pone el corazón a la playera? Y América Ante Morelia, su equipo, en la apertura 2016, primero con la pierna, y después el contrarremate, también lo manda por encima de la portería. Moj Muñoz, nada, nada que la América le pueda reclamar. Regresó a la titularidad.